¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿En serio? Hostia, escucha, ¿esto es en serio, tío? ¿Una puta patera, tío? ¿Pero y estos, tío? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Se han llegado cuatro hoy, esta mañana. Que sí, que sí. ¿Esto es realidad? Sí, tío. Se trabaja en la tele, ya. Sí. No, que tal que va a la policía. Eh, llamar a la policía, llamar a la policía. Sí. ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Sí, que sí. Yo te lo conto, se han llegado cuatro. Esto es real, tío. Es que no me lo estoy creyendo, tío. Me he grabado en llover. ¡Mirad! ¡Eh, niño! ¡Eh, eh! ¡Eh! Ven, ven, ven. Ven, ven, vaca. Ven, ven, ven. O sea, estoy flipando. Se han llegado diez en la semana. ¡Eh! ¡Oh, señora! ¡Oh, señora! ¡Oh, si!